Música Música A casi dos meses de que los mexicanos Dijeron ya basta el PRI Los pueblos salimos a las calles También a decirle a Obrador Al nuevo gobierno que sea congruente Que sea congruente con sus frases Con sus consignas que hizo en campaña A donde dice Primero los pobres Entonces hoy lo que venimos a decir es Primero escucha a los pueblos Primero escucha a estos pobres A estos pobres pueblos Pobres porque no hemos sido escuchados Al contrario hemos sido pisoteados Hemos sido reprimidos Hemos sido saqueados Despojados de nuestros recursos naturales Para imponer un aeropuerto Y si se terminara ese proyecto Prácticamente sería una catástrofe ambiental Porque ese vaso justo Es el vaso de Texcoco Es un vaso hídrico Es regulador del ambiente De la contaminación Es la última parte que tiene En la ciudad de México En la parte oriente Esa consulta debió de haber sido Antes, no después De todo lo que ya Hemos pasado Los pueblos en ese resistir De oposición De denuncia No solo a nivel nacional Sino a nivel internacional Se abrió una puerta Para dialogar Para juntos construir Una alternativa Pero no Una consulta Que sería tanto como El tiro de gracia Porque no podemos Preguntarle A la cuadra Donde vivimos Si están afectando mi casa Están asentados Nuestra historia Nuestro futuro Nuestros muertos Están asentados En las casas Que nosotros hicimos Con muchos esfuerzos Nuestras milpas Nuestra forma de vida Y no es posible Que nos quieran así despojar Porque hay que entonces Darle prioridad A los intereses Del gran capital Es una especie De chantaje A donde dicen Bueno Si la obra se echara Atrás Si se suspendiera Serían más de 100 mil millones Y nosotros decimos Y las vidas De nuestros pueblos Las vidas de nuestros pueblos No valen eso No tienen precios Simple y sencillamente El dinero El dinero Es una cosa material Slim No se va a hacer Pobre Si esa obra Se suspende Y también Eso es lo que tenemos Que ver los mexicanos ¿Qué gobierno queremos? ¿Cómo queremos a este país? Así ¿Votamos el primero de julio Para que volvieran Siguiendo Mandando los mismos? Yo creo que no Pero también El pueblo mexicano Tiene que armarse Aquella base De morena Tiene que armarse De una conciencia Más crítica No podemos ser Ciegos No podemos ser sordos Nos tenemos que escuchar Como pueblo Primero Y bueno Y poner Y dictarle Al gobierno Que queremos Lo que queremos Lo que necesita Este pueblo Y que es justicia Para Contralínea Reporteras Jordana González Alba Oblea Alba Oblea